¡Suscríbete! 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 Que bueno cuando podemos acordarnos de Jehová en esta noche Cuando podemos estar contando porque Él está ahí con nosotros como poderosos gigantes Yo te invito en esta noche que estés ahí Si tú te encuentras solo, te encuentras pasando una prueba en esta hora Yo quiero que en esta hora tú estés muy pendiente de este culto Porque Dios tiene palabra para ti Yo quiero que no desmayes en esta noche No, 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 no desmayes porque no se ha acabado todo No ha llegado el fin, no ha llegado A lo mejor el enemigo, a lo mejor has tenido prueba en tu casa Y tu casa siente que todo se ha acabado, no se ha acabado todo A lo mejor te sientes solo en esta hora ¿Verdad? Cuando se cierra Porque muchas veces vivimos un cartel Pero cuando llegamos a la casa Entonces que pasamos por las diferentes situaciones Pero yo sé que Dios te va a hablar esta noche a ti Yo sé que esta noche Dios te va a hablar a ti en esta hora Por eso te invito a que te mantengas ahí en la sintonía Porque sé que va a ser de gran bendición Así que vamos a orar para el comienzo de este culto Si usted desea la oración Mi hermano Efraín está aquí Esperamos que nuestro hermano Sáenz venga por ahí de camino ¿Verdad? Usted puede comunicarse al 787-654-7300 787-654-7300 Es el número en esta noche que respira vida O usted puede llamarnos también A través ¿Verdad? Del 248-8066 Eso es para mensajes de texto Whatsapp O puede escribirnos a través de las tres páginas Que están ahora mismo activadas De Faro Santidad Regular Faro Santidad y Faro Santidad TV Así que te invito a que cualquiera de las páginas Puede conectarte Escribir tu petición Y nosotros vamos a estar orando por ti Igual que también el chat de nuestra página Puede comunicarte Y en todo aquello que puedas en esta noche Que estás ahí necesitado Queremos orar por ti Yo quiero que tú sepas que esté en la familia Que nosotros oramos contigo Lloramos contigo Cantamos contigo Yo sé que Dios se va a glorificar en esta hora Amén Así que vamos en esta hora A orar al Señor Clamando en esta hora Te invito a que ahí donde quiera Que estés en esta hora Te acerques al Señor en esta hora Acércate al altar Acércate al Señor en esta noche Acércate Acércate porque hay una bendición de Dios Acércate en esta hora Acércate Porque Dios está en control Acércate Padre nuestro que estás en los cielos Te damos la gloria y la honra Por este privilegio Que nos brinda en la noche de hoy De poder invocar y glorificar tu nombre En esta noche Señor amado Estamos aquí Señor Presentando este culto Pidiéndote Dios mío Que tomes el control y dominio De este culto Que tú te pasees a través de él Señor en esta hora Señor que en esta noche Dios mío Tú pongas tu mano especial Señor sobre las vidas Sobre los hermanos En esta hora Muy especialmente Los que están a la distancia En esta hora Padre yo te pido En el nombre de Jesús Que tú dejes una visitación Dios mío En esta hora Que tú cubras Señor Ahora a la distancia A todo aquel Que te necesita en esta hora A todo aquel Que en esta hora Dios mío Está buscando tu presencia Que a esta hora Padre está ahí Señor En esta hora Sintonizando Señor No es casualidad Te pido por ello Por los que están encamados Los que están en el puesto de seguridad Los que están Dios mío Señor Allá tras la reja En esta noche Padre Te pido en el nombre de Jesús Por ello Señor En esta noche Oh Señor Paseate Señor En esta hora Dios mío Que tu presencia Señor Entre por los teléfonos Entre en esta hora Por los celulares Entre en esta hora Señor Por la radio Por la televisión En esta hora Bendice al pueblo En esta noche Padre Y te daremos toda la gloria Y toda la honra A ti porque solamente Tú te la mereces En el nombre de Jesús Amén 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 Así que Ya con nosotros Esta verdad La agrupación Talento escogido En esta noche Aleluya 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 Gloria al nombre del Señor Bendecimos a todos los radioescuchas En esta hora Y a todos los que nos están Sintonizando Somos el Ministerio Musical Talento escogido Mi nombre es Wanda Gloria a Dios Mi nombre es Jacqueline Y venimos desde el pueblo De Canóvanas Y de Trujillo Alto Y venimos a adorar Y glorificar el nombre del Señor Realmente sabemos que Es el día que ha hecho el Señor Y dice la palabra Que nos gozaremos Y nos alegraremos En el Dios de nuestra salvación Amén Así que queremos ministrar En esta preciosa noche del Señor Una alabanza Que es de mucha bendición Y que te invita A adorar y glorificar El nombre del Señor Dice que Él es digno De alabanza El salmista decía Bendeciría a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca Y queremos que ahí Donde quiera Donde quiera Donde tú estés Sea en tu casa En tu trabajo En tu automóvil Aleluya Donde quiera Donde te encuentres Que ahí levantes tus manos Y adores al Rey De Reyes Y Señor De Señores Digno de Adoración Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a tu nombre Mi Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Adoramos tu nombre Rey de Reyes Adoramos tu nombre Rey de Reyes Oh Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gracias Señor Tú eres santo Digno de adoración Tú eres santo Majestuoso mi Señor Tú eres santo Mi alabanza a ti daré Tú eres santo Aleluya Y a ti rindo olor Te adoro Porque Tú eres Tú eres mi Dios Tú eres santo Digno de adoración Tú eres santo Aleluya Majestuoso mi Señor Tú eres santo Mi alabanza Mi alabanza a ti daré Tú eres santo Y a ti rindo olor Yo te adoro Porque Tú eres mi Dios Porque Tú eres mi Dios Alguien que le diga santo Santo, 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 santo mi Señor Digno de adoración Digno de adoración Tú eres santo Santo, santo, santo mi Señor Te adoro Te adoro porque Tú eres mi Dios Tú eres santo, 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 santo mi Señor Digno, digno, digno de adoración Digno de adoración Tú eres santo, 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 santo mi Señor Y yo te adoro porque Tú eres mi Dios, mi Rey, mi Salvador Y saldaré tu nombre Señor Levanto mis ojos a Ti Tú eres mi razón de vivir Tú eres el aire que yo respiro Tú eres la razón de mi ser Y por eso aquí yo canto, 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 canto Aleluya, yo no sé en qué situación tú te estás encontrando en estos momentos Pero la alabanza es refrigerio La alabanza es medicina de tu hueso Levanta tu mano y adora el Rey de Reyes Tú eres santo, santo, santo mi Señor Tú eres, tú eres digno, 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 digno De toda, toda adoración Tú eres santo, santo, santo mi Señor Y yo te adoro porque tú eres mi Dios Aleluya Adórale que Él vive, adórale que Él es real Adórale, alábale, alábale, alábale Aleluya, aleluya Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración Definitivamente amado La oración es la llave que abre las ventanas de los cielos La oración, la oración, la oración amado La oración, no hay nada que la oración no pueda alcanzar No hay nada que la oración no pueda alcanzar No hay nada que la oración no pueda alcanzar Alaba a Dios en todo tiempo Alaba al Señor en todo tiempo Alaba a Dios en todo tiempo Aleluya Él es digno de adoración, amado La Biblia dice que tenemos que orar sin cesar Que tenemos que orar Y en estos tiempos Aleluya que nos encontramos en momentos tan proféticos Momentos en que la Biblia nos dice Que se escucharán de guerra, de rumores de guerra, de hambre, de pestilencia Y es lo que el mundo está experimentando Pero sabemos que hay un Dios Que a pesar de que todas estas cosas que están aconteciendo Es parte de las señales del fin Porque Cristo está a las puertas Y Cristo viene Cristo viene a buscar una iglesia santa, pura Sin manchas, sin arrugas, amado Pero mientras ese acontecimiento pasa Nosotros debemos de orar por aquellas personas que están sufriendo Orar por aquellas personas que están padeciendo por necesidad Por hambruna Aleluya Y nosotros tenemos que orar por esos países Que se encuentran ahora en discordia, amado Porque sabemos Aleluya Que la palabra dice Erguíos vuestras cabezas Porque nuestra redención se acerca Nuestra redención se acerca Y queremos entonar Aleluya En esta noche Un tema que es de mucha bendición Que se llama De rodillas Solamente orando Solamente clamando Vamos a obtener la victoria, amado Oramos Y declaramos Aleluya Que de solamente de rodillas Obtendremos esa victoria Que estamos esperando De parte del Señor Aleluya Cuando se levanten las tormentas contra ti Y el mar Y el mar quiera rugir Para hacerme sucumbir Yo estaré segura Confiando solo en ti Con mi vista hacia arriba Peleando de rodillas De rodillas De rodillas La victoria obtendré De rodillas Yo sé que venceré No desmayo No desmayo No pierdo mi fe Tranquila Sin prisa Todo aquello que contra ti venga Mi Dios Lo vuelve Lo vuelve Cenizas Sí Señor Dios En ese momento más Oscuro de tu vida Cuando no puedas más Y no encuentres una salida Si acaban tus esperanzas Todo es una pesadilla No te rindas Y vete de rodillas De rodillas La victoria obtendré De rodillas Yo sé que venceré No desmayo No pierdo mi fe Tranquila Sin prisa Todo aquello que contra ti venga Mi Dios Lo vuelve Cenizas Hoy yo declaro En el nombre de Jesús Que todo lo que venga En contra de tu casa De tus hijos De tu ministerio De tu salud Se vuelve polvo Si hace nada Si acaban tus esperanzas Todo es una pesadilla No te rindas Y vete de rodillas Y vete de rodillas De rodillas La victoria obtendré De rodillas Yo sé que venceré No, no desmayes No, no desmayes No pierdas tu fe Tranquila Tranquilas Sin prisa Todo aquello que contra ti venga Mi Dios Mi Dios De rodillas La victoria La victoria De rodillas Yo sé que venceré No desmayes No pierdas tu fe Dios te dice Tranquilo Tranquila Sin prisa Que todo, todo, todo Lo que contra ti venga Mi Dios Lo vuelve cenizas Aleluya Aleluya Dice la palabra Que Jehová pelará por nosotros Y nosotros estaremos Tranquilos Aleluya No se desconecte Manténgase conectado Con nosotros Que hay palabra de Dios Para cada uno de ustedes Le bendecimos En el nombre del Señor A su nombre Gloria Wow Que tremenda Esas alabanzas En la noche de hoy Dios bendiga A talento escogido En la noche de hoy Verdad Que está con nosotros Alabando y adorando Al Señor En esta hora Así que que bueno Verdad Una bendición Tremenda En esta hora Acuérdate que el número De la bendición Es 787-654-7300 787-654-7300 Es el número De la bendición En la noche de hoy Y te invito Que me acompañes A la palabra Hay palabra de Dios En esta hora Yo quiero pueblo En esta hora Que tú escuches Palabra del Señor Y quiero que vayamos El número de Dios Hoy yo no estaba preparado Yo llegué aquí Salí con un cansancio A mi casa Ahorita Como a las 3 de la tarde Me fui 3 y media de aquí Y me voy para mi casa Y le digo Me fui a acostar Yo ni el aire Prendí Así mismo me tiré En la cama Y eran las 5 y media Y no me podía levantar Tuve que meterme Bajo la ducha Y como un cansancio Fuerte Y decía Guau Voy para allá Ya había informado A la predicadora Que no venía Y cuando llego aquí Pues llamo A nuestro coordinador El pastor Jesús Caravaggio Y cuando coordinamos eso Para ver Si habíamos tenido Una compañera A ver que había pasado Y me dice Pedro no conseguía A nadie Para que fuera a predicar Yo dije Dios mío Pero mientras tanto Seguían las dificultades Miraba aquí Pues había algo Con el sonido Este Acomodar aquí Acomodar allá Y yo decía Dios mío Dios mío Y le digo a los muchachos Deme 10 minutos Déjame sentarme En la parte de atrás Déjame sentarme En la parte de atrás Y hablar con papá Déjame 10 minutos Dame 10 minutos Y me acuerdo Llegué ahí Me senté Allá en la parte de atrás Tomé la biblia Y yo digo Dios mío Yo nunca me niego ¿Qué tú quieres que hagamos? ¿Qué tú quieres que hagamos? Señor ¿Qué tú quieres que hagamos? En esta noche ¿Qué tú quieres que hagamos? Porque yo creo que siempre Usted le pregúntele al Señor ¿Qué es lo que el Señor Quiere que usted haga? Porque muchas veces Nosotros equivocamos Pero el Señor tiene todos los momentos Sus tiempos Sus horas Siempre el Señor Las tiene a tiempo Y a veces Los momentos Las dificultades Más difícil Cuando a veces Queremos soltarlo Todo Pero el Señor Tiene todo Tiene todo bajo control Y le digo Me dije Señor Aquí estoy ¿Qué puedo decirte? ¿Qué te puedo decir ahora? Sabes que estoy cansado Me siento así Me siento asado Pero estoy aquí Y el Señor La palabra que viene enseguida A la mente Es presencia Presencia Esa es la palabra En esta noche Presencia Mi alma te alaba a Dios Algo que el hombre Ha dejado de buscar Presencia Presencia Mi alma te alaba a Dios Y cuando decía Busqué la palabra Y entonces Empecé a buscar En Éxodo 33 Capítulo 14 Gloria al Señor En esta hora Y 15 Mi alma te alaba a Dios Y yo quiero esta palabra Compartirla contigo Esto no está recalentado Esto no vino del horno Esto llegó al cielo Por eso quiero en esta hora Que tú no te apartes De esta palabra Que el Señor Tiene para ti En esta hora Y vamos desde el 11 Si tienes en el libro Éxodo 33 Vamos desde el 11 En adelante Y leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hablaba A Jehová Moisés Cara a cara Como hablaba Cualquiera Con un compañero Y él volvía A campamento Pero el joven Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba En el medio De la tabernáculo Y dijo Moisés A Jehová Mira Tú me dices A mí Saca este pueblo Y tú me has Declarado A quien Enviará Conmigo Sin embargo Tú dices Que yo te he conocido Por tu nombre Y que has hallado También gracia En mis ojos Ahora pues Si ha hallado Gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y haya Gracia En tus ojos Y mira Que esta gente Que es tu pueblo Tuyo Y él le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y Moisés Respondió Si tu presencia No de ir conmigo No nos saques De aquí Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos la gloria Y la honra Por este privilegio Señor En esta noche Yo te pido Señor En esta hora Que tú te glorifique Yo te pido En esta hora Señor Que tú te pase Yo te pido En esta hora Que tú visites Dios mío A la distancia Señor Al pueblo Que en esta hora Dios mío No sean palabras Mías Sean tuyas Que la gloria Tuya Se derrame En esta noche Que tu presencia Entre a través De cada onda Eteria Cibernética Radial Televisiva Donde tú Quieras Donde tú quieras En esta noche Llevarla Padre te pido En el nombre De Jesús Que tú pongas Tu mano En esta noche Dios mío Y háblale a tu pueblo Habla en la necesidad Habla en la cobertura Padre De este pueblo Te pido Padre En el nombre De Jesús Que tú pongas Tu mano En esta noche Que tú pongas Tu noche En esta hora Dios mío Señor Y te glorifique De manera especial Dios mío Obra en esta noche Señor Yo me encargaré De darte toda la gloria Y toda la honra A ti Porque solamente Tú te la mereces En el nombre De Jesús Amén 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 Presencia Bajo el tema Presencia Mira esa oración De Moisés Y Moisés De gloria al Señor Cuando vamos Al 34 15 Moisés respondió Y dijo Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Cuando vamos Al trasfondo De esta historia Nos habla Que este fue El proceso Del desierto Del pueblo de Israel Después de la oración Después que habían pedido De que saliera De Egipto Gloria al Señor Porque estaban cautivos En Egipto Dios escuchó El clamor De ellos Jehová Escuchó El clamor De ellos Y preparó Un libertador Preparó Un libertador De su pueblo Lo llevó Al palacio Lo crió En el palacio Lo llevó Al desierto Tuvo fuera 40 años Pero el Señor No se había olvidado De la promesa Que tenía Hacia ese pueblo Cuando vamos Cuando vamos Salimos esta noche Pero voy a vuelo De pájaro ¿Qué sucedió? Vemos que después Del pueblo Está reclamando Por un libertador Porque acuérdense Que cuando estaba El tiempo De José De Jacob Que estaba En Israel Había paz Pero murió José Murió En aquel momento El faraón Que había Y el faraón Que venía ahora Tenía temor Que el pueblo De Israel Se levantara En algún conflicto Y destruyera Egipto Lo cual entonces Se levantó Con gran ira Se levantó ¿A qué? A paralizar Y lo primero Que empezó ¿A qué? A decirle A los bebés Recién nacidos Que dejaran A las hembras Y a los varoncitos Los echaran En el río Oh mi alma Te alaba Dios Aleluya Le multiplicaba El castigo Los tenía Como esclavos Pero ese pueblo Había Alguna promesa Sobre ellos Porque aunque Trababan Como esclavos La promesa Había hecho A su siervo Jacob Después Pasado Como Israel Que había Llegado Que qué Que iba A salvar Ese pueblo Y le entregaría Una tierra Ese pueblo Dice Que pasó El tiempo Vemos Verdad El sacrificio Nace Moisés Moisés Desde niño Había tenido El peligro De haber sido Qué Asesinado En el río Pero por qué Su mamá Tomó Con la sabiduría Del cielo Y lo guardó En una Hasta que Ya estaba Bastante Grandecito Hasta que Tenía varios Meses Pero ya Cuando no podía Acallarlo Lleva Lo lleva Que prepara Una canasta Y lo tira Por el río Y lo lleva Directito Verdad Dios Jehová Lo lleva Directito A la hija De Parajón Lo cual Le condona Le salva La vida A ese niño Ese niño Crece en el palacio Ese niño Conoce Todo lo de Egipto Porque fue Criado Pero aunque Él conocía Lo de Egipto Su corazón Era hebreo Mi alma Talaba Dios Aleluya Su corazón Era hebreo Y vemos Eventualmente Cuando verdad Trajo un asesinato A un egipcio Él sale corriendo Hacia el desierto Y allá Conoce a Getro Y allá Conoce a las hijas Y ahí Vemos 40 años Y pensaba Que lo que había La experiencia Que había pasado Moisés Se acababa En el desierto En otra historia Pero no Ya Dios Había Tranzado En la historia Yo quiero decirte En esta hora Que aunque tú veas Que ha pasado el tiempo Tu historia No cambia Tu historia Ya está marcada Dios Ha escuchado Tu clamor Yo quiero que la gente En esta noche Entienda Dios Conoce Tu clamor Dios Ha escuchado Tu necesidad En esta noche Oh mi alma Talaba Dios Él conoce En esta hora Tu necesidad ¿Sabe Que sucedió? Pasó el tiempo Y entonces Cuando pensaba Que era la historia Moisés Sacando las ovejas De su suegro En un momento Ve una experiencia La primera experiencia Con el espíritu Ve una salsa Que ardía Pero no se consumía Le llama la atención Y cuando llega allí Le dice Quita la sandalia De tus pies Porque el lugar Que pisa Es santo Y ahí empieza A trabajar El señor Con Moisés Después de haber Pasado varios años Bastantes años Empieza a trabajar Con Moisés Empieza a leer Instrucciones a Moisés Y saca al pueblo De Egipto Porque si me estanco Aquí no terminamos La experiencia Que tuvo Le dice Vaya ya Él no quería Entra en esa comunicación Pero ya Dios Había señalado A Moisés Como el libertador Yo quiero decir En esta hora Cuando Dios Tiene una palabra Que ha dicho Para ti Se caerá El mundo Pasará los años Pero el cumplimiento Lo vas a ver A veces tuve Las madres Llorando A veces tuve Los padres Llorando Por sus hijos Y piensan Que ya su hijo Terminó Pero no Hay una promesa Hay madres Que no han visto La promesa Pero Dios Nunca se olvidó De la promesa Si retromamos Va para atrás Desde Abraham Le dijo Daré tu descendencia Como la arena De la mar Abraham no vio Su descendencia Pero hoy Nosotros podemos Ver la descendencia De Abraham El cumplimiento De la palabra Se hizo El cumplimiento De la palabra Se cumplió Yo quiero decir En esta noche Que el cumplimiento De lo que Dios Dijo para ti Se cumple Yo quiero decirte En esta noche Que el cumplimiento En esta noche Aférrate a la fe Aférrate Que el cumplimiento Y no me ha apartado De la presencia Porque de ahí Te voy a hablar De la presencia Salen Sacan a través De diez plagas Sale el pueblo Al desierto La experiencia Hacia una promesa Que había jurado Los padres Que le iba a dar De un cielo nuevo Y una tierra nueva Hacia todos aquellos Que estamos Aferrados Al Señor Que hoy vemos Muchas veces La esclavitud Del pecado Donde nos hemos convertido Esclavos del pecado Y diferentes circunstancias Pero sabes una cosa Vamos con una promesa De un cielo nuevo Y una tierra nueva Lo que pasa Es que aquel pueblo De Israel Le pasa Como el pueblo De nosotros Que el pueblo De Israel Se crió En la cautividad Estuvo el tiempo En la cautividad El pueblo de Israel Estuvo cautivo Por los egipcios Y su mente Se quedó en Egipto No fue hacia la promesa Hoy en día Hay una promesa De Cristo al pueblo Pero sabe una cosa Hay mucha gente Que tienen todavía La mente en Egipto Todavía tienen la mente En el mundo Pero no aferrado A la promesa Que Dios ha dicho Que va a hacer Este pueblo sale Ve el milagro Del mar rojo Se divide el mar rojo El agua Convertirse La alimentación En diferentes maneras Pero sabe una cosa En un momento Moisés entendía Que había que hablar Con Jehová Jehová había citado A Moisés A tener una experiencia Con él A buscar Que presencia Porque yo quiero decir En esta hora Hay gente que buscan Pero si no Buscan la presencia Te vas a quedar muerto Si no busca la presencia Hay gente en esta noche Que tiene que buscar Presencia Oh mi alma Te alaba Dios Presencia Presencia En esta noche Sabes que sucede Cuando llega Moisés Que va al pueblo Que va allá Habla con el Señor Se trepa al monte Y deja cargo De Aarón El pueblo Y como decía Como el pueblo Nunca quitó La mente De Egipto Había adoptado Había puesto Que sucede Tan pronto El líder sale Y hay un líder Flojo Que sucede El pueblo Se vuelve A las tradiciones De Egipto Hay gente Ahora mismo Que conociendo A Dios Hoy han vuelto A las tradiciones De Egipto Viven como Egipto Sus dioses Son como Egipto Bailan como Egipto Buscan como Egipto Gente que van Hacia una promesa Yo le dije Yo te saque De esa tierra Te ofrezco Un cielo nuevo Y una tierra nueva Pero tenemos Que caminar Por el desierto Tenemos que caminar Por el desierto Tenemos que ver La experiencia En el desierto Tienes que despejarte De lo que tu hacias Que a lo mejor En la esclavitud Te habías acostumbrado Y aunque le pedía A Dios de cambiar Pero ya te habías Arriesgado tanto A estar viviendo Con los egipcios Pero cuando el Señor Trata contigo Te muestra la experiencia Pero todavía Tu corazón Está en Egipto Esto está bueno Para otro tema Alaba Otro día Te dedicamos de esto ¿Sabe qué sucede? Llega el pueblo Tiene la experiencia Y cuando el pueblo En aquel momento Sale Que está Moisés Buscando en el monte Acá el pueblo Se contamina Y empieza ¿A qué? A crearle Un burril Y empieza ¿A qué? ¿A qué? ¿A adorar A otro Dios? Empieza el pueblo Aquí a contaminarse Empieza el pueblo Aquí a hacer Las costumbres de Egipto Gloria al Señor Aleluya ¿Qué sucede? Cuando el pueblo Ve eso Cuando está Moisés Le dice Jehová le dice Baja que tu pueblo Allá está contaminado Baja allá Que tu pueblo Está contaminado Baja hacia ira Usted sabe Rompió las tablas De la ley La experiencia Se molestó Todas las cosas Pero ¿Qué sucede? Ahí Dios elimina Los que tiene que eliminar En aquel tiempo Lamentablemente ¿Y qué sucede? Entonces Empieza ¿Qué? Otra vez Hablar con Jehová Y vemos que ahí Cuando empieza a hablar Empieza entonces A hablar de la presencia A veces Dios Tiene que empezar A sacar A veces Dios Tiene que empezar A sacar esas cosas Que te duelen Pero ¿Por qué las saca? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? ¿Por qué? Por la experiencia ¡Ojo! Mi alma te alaba Dios en esta hora Mi alma te alaba Dios en esta hora ¡Gloria al Señor! Porque hay muchas cosas Que están en nosotros Que para la experiencia ¡Ah! Para tener esa experiencia Hay que sacarla Esta mañana Hablaba en la radio Y le decía al pueblo Cuando llegaba el momento Que había ¿Qué qué? Que sacar aquellos Que muchas veces Se guardan en el corazón Cosas en el corazón Que evitan Que Cristo esté Cosas pasadas Que están ahí Cosas acostumbradas Que estamos ahí Pero necesitamos Buscar presencia Y Dios quiere En esta noche Que tú busques Presencia Y alma te alaba Dios ¡Aleluya! Presencia Mira lo que dice En un estudio bíblico Que busqué Decía La presencia de Dios Es lo más importante De un creyente Pues tener la experiencia Ese es el respaldo De protección No solo el Padre Celestial Puede brindar Sino que lo más hermoso Que puede llegar A experimentar La presencia La presencia Pero hay gente Que están atados A Egipto Por eso no sienten La presencia Por eso es que no ven La gloria de Dios Manifestándose Porque muchas veces Están acostumbrados Porque su mente Se ha quedado cautiva Su mente se ha quedado En el fracaso Su mente se ha quedado En lo que el mundo Le ha hecho Se ha quedado Y se crea Con esa rebeldía Pero no busca presencia Y Dios quiere en esta noche Que tú Tengas presencia Mi alma te alaba Dios Aleluya Si cada creyente En esta hora Que me escucha Su mente La prioridad Sea buscar La presencia De Jehová La presencia De Dios Con nosotros La presencia De que esté Con nosotros El Espíritu Santo Que es la revelación La dirección Para seguir Este camino Para salir De este camino Pero que sucede Mucha gente Viene Porque Porque hay una necesidad La necesidad Los obliga A buscar Cosas del pasado Los obligan A ver cosas Y sabes una cosa No cuentan Con la prioridad De una promesa Hacia donde vamos Caminando Y para llegar La guía De nosotros Es a través del Espíritu El Espíritu Que nos redargulle El Espíritu Que nos guarda El Espíritu Que nos lleva El Espíritu Que voy a estar Haciendo mal Y se está Haciendo mal Gloria al Señor Pero la gente Hoy cuando se acercan A Cristo Lo que quieren Es carro Dinero Muchas veces Buscando los materiales De Egipto Pero aquí Lo de Egipto Ya se eliminó Ahora aquí Son todas las cosas Hechas nuevas Oh mi alma Talabador 2787-654-7300-248-866 Mensaje de texto Whatsapp Presencia Hay gente hoy Que están deshabilitados Porque no hay presencia Hay gente en esta noche Que tiene que buscar presencia Dice que verdad Gloria al Señor Decía Decía Moisés Lo entendió muy bien Por lo que reconoció Que Dios Sin Dios No podía continuar Dirigiendo ese pueblo Porque para llegar A otro lugar Para pasar A esa Meta A esa tierra Vas a pasar Por un proceso Que no puedes ir Sin un guía Mira yo no sé tú Pero muchas veces Cuando mandamos A comprar un armario No sé si usted Lo ha mandado a buscar Que lo manda a buscar Por Ebay O por Amazon Anuncio no pagado Que usted ha echado Para pagarnos Cuando usted tiene ahí Que usted ve ese armario Usted ve eso En esa noche ¿Qué pasa? Cuando usted busca A muchas de esas personas Ah Llega que El libro de instrucciones Usted ve un armario Bien bonito Pero después Lo que le llega De una caja aplastada Como con 50 tablas Y no sabe Cómo acomodarlo Y qué sucede Muchas veces Que nos pasa a nosotros No tranquilo Nosotros sabemos montarlo Tranquilo Nosotros sabemos montarlo Y empezamos a montarlo Y cada cual Tiene Un manual Un manual Que te dice Este tornillo Es para tal lado Para la pieza B Este es para la tornilla Para la pieza C Este es para la pieza A Este es de aquí Este es de allá Pero muchas veces No Veamos a esa gente Veamos a eso Nosotros sabemos Cómo montarlo Alábalo Y cuando viene a ver Pasan dos cosas O queda flojo El armario O le empiezas A hacer boquete Donde no tienes Que hacerle boquete O empiezas A qué Empiezas a sobrarte Tornillos Que es lo más común Que pasa Te sobran tornillos Mi alma Atalaba a Dios ¿Qué sucede? No queda en el armario Con la seguridad La estabilidad Que tiene que llegar Así nos pasa Cuando el espíritu No está en nosotros Cuando su presencia Su presencia No está en nosotros Así mismo Vivimos una vida De cristiano A mitad Vimos la vida De un cristiano Débil Un cristiano Sin fortaleza De cristiano Que le falta Tornillo Porque le falta ¿Por qué? Porque no Se enfocó En lo primordial En buscar Su presencia Y algo Que había aprendido Moisés Bien claro Era Si tu presencia No va conmigo Yo no quiero ir Para ningún lado Si tu presencia No va conmigo Yo no quiero ir A ningún lado No me lleves No me quites De aquí Yo me quedo aquí Él entendía Que para dirigir Ese pueblo Duro de servir Solamente Con la presencia De Jehová Podía ser Ese caminar Hoy Que tu te quejas De tanta lucha Y batalla ¿Sabes como Lo único Lo puedes vencer? ¿Sabes como Lo único Lo puedes vencer En esta noche? Dirigiendo Buscando La presencia De Jehová Esa prueba Yo voy a tomar La decisión Y punto Pero que quiere Jehová Porque cuando tenemos La mente de Egipto Actuamos como Egipto Vivimos como Egipto Pero cuando tenemos La mente de Jehová Y tenemos la mente Hacia la tierra prometida Hacia lo que Dios Nos prometió Hacia el galardón Hacia la búsqueda ¿Sabes una cosa? Empezamos a salir De la mente de Egipto Y empezamos A poner la mente En Cristo A buscar La presencia De Cristo La búsqueda De Cristo Que es la dirección En esta noche La dirección De este caminar La búsqueda De este caminar Su presencia Moisés decía Si tu presencia No está conmigo Yo no voy Para ningún lado Porque sabía Que iba a fracasar Porque lo que Estaba pasando Era sobrenatural Y hay gente Que está teniendo Experimentando Cosas sobrenaturales Pero la persistencia Está en la búsqueda De la presencia De Jehová Y usted me pregunta Le roba el tiempo De buscar a Dios Y sacar el tiempo Al Señor No es que no comparta No es que hable Pero el momento De Jehová Es el momento De Jehová Y el momento De buscar la presencia No se comparte Con nadie No se distrae No se invierte En nada Porque el momento De Jehová Es el momento De Jehová Para que la experiencia Para que esa vivencia Para que su presencia Mi alma Talaba a Dios Aleluya Dice que una De las características Más importantes De Moisés Es que tenía Dios como por amigo La palabra dice Que hablaba con Dios Cara a cara Por tanto Yo gracias Ante los ojos De Jehová Mi alma Talaba a Dios Por eso es que Vamos a la once Decía Y hablaba Jehová A Moisés Cara a cara Como hablaba Con cualquier compañero Y él volvía Al campamento Pero el joven Hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba En medio Del tabernáculo Porque tenía La experiencia Porque él sabía Lo que había La búsqueda Nosotros Sin Jehová No somos nada Sin Cristo No somos nada Yo quiero que tú Entiendas en esta noche Sin Cristo No somos nada Oh fuego 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 Mi alma Talaba a Dios Pero que sucede En ese tiempo Que sucede Ah El pueblo Se había Tornado Al fracaso Pero para buscar La presencia Tuvo que hacer Un alto Ah Y entonces Que sucede Habrá Buscar la presencia Para la guianza Del camino Por eso Por eso es que te dice Un gran ejemplo De hombre Separado Con Dios No se puede Dice Separado De Dios No se puede Hacer Nada Escúchame bien No es por los días De culto No es por los días De que vengas A compartir Con el pastor Es los días Porque sin Dios No podemos hacer Nada Sin Dios Nada Podemos hacer Yo quiero que tú Tengas eso A veces gente Que planifica Pero sin Dios Yo le sirvo A Dios Pero planifico Sin Dios Mi alma Talaba Dios 187 654 7300 Yo planifico Pero vivo Sin Dios Hay que buscar Presencia En esta noche Presencia Si tu presencia No va conmigo Yo no quiero ir A ningún lado Porque la presencia Es tu guía En el medio Del tropiezo Tu presencia Es la guía Que puedes encontrar En esto Mira como decía No fueron las capacidades De Moisés Las que llevaron A guiar al pueblo De Dios Sino Que la fuerza Que recibía Cada vez Que estaba en comunión Con el Señor Ay, 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 ay Ahora ¿Tú entendiste esto? Voy a Dame a darle para atrás Dale, dale, repite Dale, repite Escucha esto Dice Que no fueron Las capacidades De Moisés Las que llevaron A guiar al pueblo De Dios Sino que fue La fuerza recibida Cada vez que estaba En comunión ¿Con quién? Con el Señor ¿Usted está entendiendo Esta noche? Sin Él Nada podemos hacer Si su presencia Nada podemos hacer Si su presencia No podemos buscar De Él Si su presencia Nada podemos hacer Mi alma Te alaba a Dios Que está ahora En Juan 15 5 Dice En esta hora Yo soy la vid Y vosotros el pámpano El que permanece en mí Y lleva Y no Y el que permanece en mí Y yo en él Este llevará mucho fruto Porque separado de mí Nada Podéis hacer Compara Con esa mata De Higo Ah Nos compara Con esa mata Que para llegar El fruto El fruto Tiene que ser A través De qué De la vid Tiene que ser A través De qué De esa experiencia Tiene que ser A través De la experiencia Superficiales Superficiales Caminamos Eso no puedes No puedes controlarte Muchas cosas ¿Por qué? Porque tu mente Sigue en Egipto ¿Por qué? Porque no buscaste Experiencia Hay que buscar Experiencia En esta noche Escúchame bien Experiencias Dice Esto es decir Que todos los beneficios De un cristiano Se encuentran escondidos En su presencia Es allí donde recibe La fuerza El consuelo La libertad Aún las peticiones De los deseos Que están en el corazón Son concedidos Mediante la búsqueda De su rostro Aló Se oye ¿Cómo lo puede buscar? ¿Por ahí? Escribiendo en YouTube ¿Escribiendo en Facebook? ¿Escribiendo en Instagram Su problema? ¿O cómo puede hacerlo? Buscando su presencia Dios bendiga A los valientes Que están en esta noche Ahí buscando su presencia Dios bendiga A las rodillas Que están ahí Siento que hay mucha gente De rodillas ahí Mimorando Hay gente ahí En esta noche Que están ahí de rodillas Hay gente en esta noche Que están buscando presencia Ah, porque hace falta La presencia Hay tiempos difíciles Que no solamente Con nuestra inteligencia Si no con la inteligencia De Cristo Podemos vencer Vamos a caminar Caminos de valle De sombra y de muerte Vamos a caminar En caminos difíciles Pero su presencia Va a estar con nosotros Y nos va a guiar Esta situación Va a provocar A la gente Tener experiencias Diferentes A los se oye Esta situación Va a llevarlo a usted A tener experiencias Sobrenaturales Porque este caminar Que usted está buscando Hoy Este caminar Que usted está viendo Hoy Si no es por la presencia No va a poder verla Tiene que estar Aferrado a Dios Presencia 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 en esta noche Presencia Usted no va a llegar A verlo No lo va a ver No lo va a ver Hermano Créame que no lo va a ver Va a verse fracasado Porque tiene que estar La presencia de Dios Con usted Si usted no provoca Un provocador En esta hora De la presencia Si usted no busca La presencia Usted va a cometer errores Usted va a faltar Pero aquel que se aferra Al Señor En esta noche Sabe una cosa Y busca la presencia En espíritu Y en verdad Va a tener la experiencia Va a ver La mano de Dios Sobrenatural Va a ver ese caminar Va a ver Por donde salir En medio del problema Y la prueba No es que va a desaparecer La prueba ¡Bum! Desapareció la prueba No, eso no es así La prueba está ahí Va a vivir con la prueba Pero la diferencia Va a tener que seguir En el camino Gloria al Señor Mi alma te alaba Dios, aleluya Consuelo y libertad Aún a las peticiones Y los deseos que están En el corazón Son concedidos muchas veces Mediante la búsqueda En el rostro de Dios Usted cuando usted Dio una petición ¿Cuántas veces Usted no coge Y se pone ahí? Señor Ahí es la prueba Señor aquí estoy Señor aquí estoy Yo no sé usted Su experiencia Pero yo la he tenido A veces Dios Tiene que llevarnos Nosotros a la prueba Para acercarnos a Él Hay gente que la prueba Lo que hace es que lo aleja Porque no ha entendido El propósito Ni el cambio de Señor Hay gente que llega a la prueba ¡Ah! Me voy Dios no me quiere No me escucha ¡Fum! Y se va Pero aquel que conoce El camino Señor gracias Por la prueba Porque algo Tú vas a sacar De la prueba Aló se oye El que está Como hace ¡Fum! Me voy Esto no era Pero el que está En la mente De Cristo El que tiene Su presencia El que la presencia Está en Él Sabe que como único Puede haber contestaciones Muchas veces En la búsqueda De rodillas Como decía La alabanza De talento escogido Solamente de rodillas De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Yo quiero decirte Que esta noche De rodillas Hay experiencias De rodillas En esta noche Solamente tú vas A tener experiencias De rodillas Si tú no te acercas Jehová No vas a ver La gloria de Dios En esta noche Mi alma talaba Dios acércate En esta hora Busca su rostro En esta hora Para que tengas Experiencia Así que es necesario Aprovechar cada momento Para irse A un lugar de intimidad Allí hablar con el Padre Porque es la garantía De obtener Toda la victoria El Espíritu Santo Es el mejor amigo Del creyente Él lo acompaña En todo momento Es esencial En los hijos de Dios Que hablen Cada día con Él Pero una conversación Sentabla ¿Cómo esto es una conversación? ¿De espalda? Una conversación Tú hablando Con el teléfono Que feo se ve ¿Verdad? A veces Que estás hablando Con una persona Y en vez de tener Los ojos Estás mirando El teléfono Estás mirando ¿Cómo es una conversación? Cuando tú estás Con los ojos cerrados O acostados ¿Verdad? Pero cuando es La experiencia Que tú tienes Cuando tú hablas Cara a cara Sacas ese espacio Sacas ese espacio Para hablar con Él La persona le gusta Cuando usted La verdad Una buena conversación Efectiva Es la conversación Que usted mira Cara a cara O busca de cara a cara Ahí usted tiene Una experiencia Y una búsqueda ¿Verdad? Pero una conversación Con una persona Pero si usted Está hablando Con una persona Sí dime Y estoy mirando El teléfono Sí dime Estoy aquí envuelto En el televisor Sí dime Sabes una cosa No vas a tener La experiencia Pero Dios quiere En esta noche Que tú tengas Experiencias Que tú esta noche Busques presencia Porque en la presencia Está la liberación En esta hora En la presencia En esta es la búsqueda Por eso Moisés En ese momento dijo Si tu presencia No va conmigo No me saques Para ningún lado No me saques Para ningún lado Porque no voy Si tú voy Yo voy contigo Si tú no vas conmigo Yo no voy para ningún lado Y aquí hay gente Que le dice Montate si quieres Que ya yo me voy Estoy tarde Aquí hay gente Que dice Señor ayúdame Pero ya tiene Los planes marcados Señor ayúdame Pero ya tengo La decisión Me voy para afuera Para Estados Unidos Señor ayúdame Pero ya tiene La decisión tomada Entonces ¿Para qué estás pidiendo? Si ya tú tomaste El control La presencia Ay Dios mío Presencia 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 Yo siento que esta noche Se va a derramar Una presencia Yo sé que esta noche Hay muchos oídos Que van a ser Están siendo abiertos Yo sé que esta noche Ya a la distancia Hay mucha gente Que está siendo impactado Yo sé que esta noche Hay gente en esta hora Que van a poner los ojos Van a volver nuevamente A levantarse Eso es razón Yo voy a volver otra vez A buscar su presencia Porque si su presencia No voy a ningún lado Porque no hay resultado El espíritu es el mejor amigo Del creyente Y lo acompaña en todo momento Esencial A los hijos De hablar con él cada día La palabra dice Que su presencia Es plenitud de gozo Verdad Por eso el cristiano Debe mantenerse lleno Constantemente Del gozo de su vida Salmo 16 y 11 Y nos dice Salmo 16 y 11 Dice Y mostrará la senda de vida Y en tu presencia Y en tu presencia Hay plenitud de gozo Delicia a tu diestra Para siempre Ay que lindo Que lindo Señor Que lindo Esa palabra en esta noche Que linda Esa palabra en esta noche Señor Gracias porque Me estás hablando a mí también Ah gloria al Señor Cuando dices Verdad gloria al Señor En Hechos 2.28 Me has dado conocer Los caminos de la vida Y me llenar de alegría A tu presencia Amigos y hermanos En esta noche Ya voy recogiendo Procura en esta noche Llenarte de la presencia De Dios Si Procura en esta noche Llenarte de la presencia De Dios Procura en esta noche Llenarte de la presencia De Dios Tu que me estás viendo En la televisión En la radio Me estás escuchando En la radio Me estás viendo A través de Me estás escuchando A través de tuning Me estás escuchando En esta hora Muchas personas En esta hora Que hay aquí Si los que están En los chats Si los que están En Youtube En Facebook Todos los que están Viendonos en esta hora Si tu presencia No está conmigo Yo no quiero ir Yo quiero en esta noche Que tu antes De tomar cualquier decisión Procura en esta hora Tener la presencia Hay gente Tomando decisiones Me voy para Estados Unidos Voy a dejar el trabajo Voy a dejar mi matrimonio No están dirigidos por Dios Porque ya prepararon La maleta Y no han consultado Como tu quieres brillar Hijo mio Como tu quieres brillar Hijo mio En esta noche Si tu no buscas De su presencia Como tu quieres En esta noche Si tu no buscas presencia La palabra dice Buscar el reino De Dios Su justicia Y todas las cosas Serán añadidas Busca la presencia En esta noche Busca Esta noche Desde cuando No hablas con Dios Deja los intereses Materiales En esta noche Y aférrate A buscarlo a Él Desde cuando No hablas con Él Hablas cuando Tengo un hijo enfermo Hablo cuando Hablo cuando Hay un confinado Hablo cuando Tengo una sentencia Pero la experiencia La búsqueda De Dios En esta hora Donde está Donde está Si tu presencia No está conmigo No me lleves A ningún lado Así te dice Señor Esta hora No me lleves A ningún lado Si tu presencia No está conmigo No me lleves A ningún lado Te dice Señor Le decía Le decía Moisés En aquel momento Decía Gloria al Señor Si tu presencia Porque en esta noche Lo que hay que buscar Es presencia 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 Yo no sé En esta noche Donde tú te encuentras Y en qué Tu pensamiento Pero yo quiero decir En esta noche Que tienes que buscar Presencia 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 Es lo que esta noche Presencia 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 en esta noche Presencia 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 Habla con Él En esta noche Presencia Señor Necesito de ti Háblale Háblale Búscale Hoy presencia 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 Pídele A la presencia Que el Señor Este contigo Pídele presencia Pídele presencia Al Señor En esta hora Pídele presencia Yo necesito Presencia Padre Derrama Esunción Por esas Ondas esterias Cibernéticas En esta noche Que tu presencia Arrope A través Esos televidentes Esos radio oyentes En esta noche Permite que tu gloria Trascienda a través de los medios En esta noche Y gente empieza a tener experiencia Y a ser transformado A volver otra vez al principio Donde todo comenzó Donde había esa comunicación Busca en esta noche Presencia, presencia Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si tu presencia no va conmigo Ay, Dios le dijo Dios le dijo Ya tengo mi presencia Y irá contigo Y te daré descanso Tú te estás volviendo loco en la presión ¿Por qué no buscas presencia? ¿Por qué no deja que Dios actúe? Deja que Dios actúe en esta noche Mi alma te alaba y te adora Dios Deja que esta noche Presencia, presencia Oh, presencia en esta noche Presencia Y él le dijo Y Moisés le dijo Y respondió Si tu presencia No hay de él conmigo No me saques de aquí Así hay gente que tiene que decir No Si tú no me voy Yo no me voy de aquí De aquí yo no me voy Si tú no me bendices De aquí yo no me voy No Si yo no veo tu gloria No No Si yo no tengo experiencia No 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 Yo tengo que tener la experiencia hoy Yo tengo que verlo en esta hora a tu mano Mi alma te alaba Dios Aleluya Gloria al Señor en esta hora Yo voy a hacer una oración en esta hora Y yo quiero pedirte en esta noche Tú que amigo que me estás escuchando A la distancia Que hoy estás confundido Hoy te encuentras Comparas con cuantas situaciones difíciles Yo quiero decirte en esta hora Que lo primero que hay que empezar Es a buscar presencia A que Dios hable No actúe Detente Amiga Detente En esta hora Y busca presencia Si tu presencia no salga Sin la presencia de Dios Si no hay presencia No salga No te arriesgues No te arriesgues En esta noche No te arriesgues Porque vas a fracasar Sin él nada Podemos hacer Él es nuestro guía En esta noche Él es nuestro guía Yo voy a hacer una oración Y luego voy a mencionar Las peticiones En esta noche De cada uno De los que pueda mencionar El teléfono Buscate ahorita Para buscar el teléfono De Whatsapp También que está por ahí Para chequear las peticiones De cada uno En esta hora Y vamos para el cielo Padre nuestro Que estás en los cielos Yo te doy gracias Por esta palabra Gracias por lo que me tocó A mí Y gracias por la audiencia En esta hora Donde tú permitiste Que a través de la televisión Y la radio Podamos llegar En esta noche A cada uno Padre Yo te doy gracias Padre En esta noche Padre A la distancia Te pido que derrames Tu unción fresca Ahora Padre Señor Métete a través De los televisores Señor Métete a través De la radio Métete a través Señor En esta hora A la distancia Dios Siento en los cuartos Gente hoy Ahí danzando En el espíritu Abriendo nuevamente Fuerza En esta hora Padre A la distancia Sienten tus caricias Sienten en esta hora Sienten ahí En la caseta De guardia Ahora Siente 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 la presencia Siente 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 Tú no querías Que yo te hablara Tú no le pediste Dios que te hablara ¿Qué tenías que hacer? Empieza a hablar Conmigo Para que tú veas Lo que se yo Va a hacer Las grandes maravillas Que yo va a hacer contigo Y cuando digo Conmigo No hables conmigo Que hables con Él Con Dios Habla con Él Padre En esta hora Te presento Ahora A la distancia De sata Padre Que esta hora Toda atadura De Satanás Toda oposición Todo pensamiento De Egipto Padre Porque vamos caminando Hacia una tierra prometida Todo pensamiento De Egipto Señor Pensamiento de Egipto De esclavitud Padre Que esta mañana En esta noche Se rompe Se rompe En esta hora Todo pensamiento De esclavitud Padre Que esta hora De comportamiento Como era en Egipto Porque ahora Somos nuevas criaturas Y vamos de camino A esa tierra prometida Bendice a tu pueblo Padre Bendice a tu pueblo Señor En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre Están en tus manos Padre Están en tus manos Gracias Padre En esta noche En el nombre De Jesús Amén 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 Vamos a leer Varias peticiones En esta noche Dice Nicole Sabiduría Protección Dios le dé fuerza Para seguir hacia adelante Alberto Oración Por todos los palaces Que están en guerra José Luis Pido oración Por matrimonio Y por su trabajo Y salud Misdalia Oración Por familia Vecinos Lali Oración Por los hijos Protección Anónima De Canoa Pido oración Protección Salud Yaneli Por Iván Padre En el nombre De Jesús Señor Manuela Gómez Oración Por su esposo Y sus hijos Que están En esta hora Gracias a Dios Dice Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Recoge mis errores Señor Porque tú me hablas Señor La gloria Es del Señor Dios hablando A la gente Carmen Orar Por un viaje Que tiene Para el viernes Padre Ahora Carmen Bendiga a los hermanos Ya en Persilvania Dios mío Por su hijo Su esposo Neftalí En esta hora Sara Día Oración urgente De salud y finanza Jessica Deponce Oración Por su restauración De su matrimonio Iri Oración Por hogar Y protección Y cobertura Luz Delia Oración Para que el Señor Siga bendiciendo María Oración Por hijo Carlos Pérez Liberación De problemas De Boston María Oración Para que rompa Las cadenas Tomar buenas Decisiones Gloria Oración Por Gloria En esta hora Mari García Dios bendiga Oración Por encarecidamente Situación fuerte Con mi hija Para que yo tome El control Del problema Y también La salud Y me dé fuerza Y protección Y cobertura Luz Delia Oración Por mis tres hijos Para su familia Menilda Fuente Dios bendiga Desde Siraciu En esta oración ¿Verdad? Por toda Oración En esta hora Padre Señor También en esta hora Pedimos también Por Elvira de Río Grande Salvación Por hijo Daniel ¿Verdad? Una operación ¿Verdad? Por sus seis hijas Miguel Ángel Salud Peticiones especiales Elci Ramírez Por salud Y paz Nereida Cobertura Hijo María de San Juan Cobertura Del Espíritu Siente presencia De Dios La gloria De Dios Neftalí De Loíza Protección Salud Ayuda Y donia Petición especial Anónimo De Trujillo Alto dolor de espalda Ginés ¿Verdad? Sanidad Estudio Que le van a Que salgan negativos También Ramonita Por salud Por la familia De Faro Samuel Nieves Por su vista Su esposa Sus hijos María de San Juan Por salud Para el mundo Y por Faro Santidad Lujosorio Salud Por sanidad Efraín Pizarro Verdad Dios te bendiga Felipe Felipe Verdad Por Melania Sanidad Y fortaleza Para ellos Señor En esta hora Anónimo De Cagua Siento presencia Verdad Dice presencia Siente presencia Negativa En su hogar Pero en el nombre De su rompe Esa cadena Ahora Reprendemos Llénala del Espíritu Padre Allá Cagua Vea la distancia Allá en Cagua Toda cadena Señor En esta hora Cierra las puertas Cierra las puertas Que el enemigo Se tiene que ir Juana de Mayagüez Señor Saludá Salud y sanidad Padre Por Edwin Rodríguez Y familia Padre Mira esa persona Padre Que siente presencia Negativa Padre En el nombre De Jesús Limpia los aires Allá Señor Vea la distancia Y a Cagua Y a Cagua En esta Padre En esta hora Y pon tu mano Especial sobre ellos Dios mío Cierra las puertas Esas cosas negativas Que puede enfrentar Quita esas cosas negativas Que puede enfrentar En esta hora Padre Te pido en el nombre De Jesús Te pido Padre En esta mañana A los que están En las redes sociales Padre Vamos a ver si Vamos a verlos Padre En esta hora Te pido Señor Por las personas Que hayan llamado Que hayan escrito En esta noche Padre Te pido en esta hora Dios mío Por ello Señor En esta hora Por Aida Díaz Padre En esta hora Señor Por esto Por esto Que están en Whatsapp Padre Te presento en esta hora Y mensajes de texto Padre En esta hora Señor Te pido en el nombre De Jesús Señor En esta hora Te pido por todas Esas vidas Te pido por las vidas En esta hora Dios mío Señor Que están ahí Señor En esta hora Oración Por sabiduría Padre En esta hora Descendimiento Dinora Álvarez De San Juan Padre En esta hora Oración Señor En esta hora Por presencia De Dios Y sanidad Padre En el nombre De Jesús Señor Padre Por una dama Oración Por situación Está preocupada La situación Que tiene Bien preocupada Que Dios Obre con por oración Por un caballero Que está hospitalizado Que Dios posee En su mano Sanadora Y por la madre Que pide oración Por su hijo Abraham Que está hospitalizado Con la hemoglobina bajita Y van a ponerle Sangre Que tú te glorifiques Padre En esta hora Padre Te pido en esta hora Dios mío Señor Por cada uno De ellos Señor En esta mañana Noche Señor Mira Cándido Rosa Padre Desde Aguadilla Por Yamile Rosa Maestra De Liberación En esta hora Por Yamile Rosa Que está confinado Por Carmen Rosa Martínez Por Cándido Rosa Por salud Padre En esta hora Te presentamos Por ello Oración Señor Por esposo Verdad De la familia José Ortiz Que está confinado En Guayama 500 Padre En esta hora Métete allá Guayama 500 Padre Oración En esta hora Saludos por favor De la confía en mi Jesús Tengo fe Padre En esta hora Esta persona Te la presento Te la presento en esta hora Padre Te pido en el nombre De Jesús Que tú obres Ahora Padre Ahora 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 Padre A la distancia A la distancia A la distancia Padre Te lo presentamos Te presentamos Todas las peticiones Que han habido Y las que puedan haber más Por el Facebook Que no las pude leer Tú conoces cada una Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Quiero darle gracias a Dios Verdad Por esta palabra Esta noche Gracias a Talento Escogido Que estuvo con nosotros Verdad En la noche de hoy Y quiero aprovechar Y decirle al pueblo Verdad En esta hora Que si esto es de bendición Acuérdese de Faro Estamos buscando Los 300 Gedeones Para sostener El canal de televisión Cuando hablamos de Aguadilla Hablamos de Guayama Hablamos de ahí Y entendemos que Dios está tocando a la vida A Ponce Mayagüez Cuando vemos esas peticiones Estamos viendo Que estamos siendo de bendición Así que riegue la voz Del canal Si esto ha sido de bendición Riegue para que sigan Sintonizando Si es de bendición Verdad Siga proveyendo Verdad Su ofrenda Su aportación Para que Faro Siga hacia adelante Y envíe su aportación A esta emisora Para que esta emisora Siga hacia adelante Usted sabe Los anuncios están ahí Ahorita tardrán Verdad Como usted puede aportar A esta emisora Y esta emisora Crezca hacia adelante Gracias por estar con nosotros En la noche de hoy Y yo sé que ha sido Una noche de bendición Mucha oposición Pero en esta noche Cuando la presencia de Dios Está aquí Tiene que limpiarse el ambiente Y yo sé que hay un ambiente De gloria en esta noche Yo sé que aquí ha cambiado Se ha transformado Todo en esta noche ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Como poderosos gigantes Oramos en la oración final Padre Te damos gracias Por tu amor Tu bondad Y tu misericordia Gracias por habernos permitido Gracias por el talento escogido Gracias Señor Por la palabra Te pedimos Dios mío Que bendigas a cada uno Señor Padre Santo Bendice a la predicadora Por lo que no pudo estar aquí Bendice a todo aquel Que en esta noche Está pasando por alguna situación Y se estuvo obrando En su vida Padre Señor Gracias te damos Señor En esta hora Señor Lleva a nuestros hogares Con la bendición del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El pueblo dice Amén Dios les bendiga Dios les guarde Lleva a nuestros hogares Lleva a nuestros hogares Lleva a nuestros hogares Lleva a nuestros hogares